Con el objetivo de trabajar por el desarrollo de la zona rural de la mano del programa Desarrollo y Paz del Madrena Medio, la administración continúa en su esfuerzo de reconocer los derechos de los campesinos a través de proyectos. Bueno, hoy avanzamos significativamente en empezar a reactivar esa dinámica que traemos de poder avanzar en la legalización y titulación de predios rurales. Sí, lo primero que hay que reconocer es que es importante que en el marco de la formulación de nuestro plan de desarrollo quede contemplado ese componente, algo que ya estamos asegurando para que en el marco de esas apuestas desde el plan de desarrollo podamos seguir avanzando en este proceso. Sí, es un proceso por supuesto que implica la articulación de entidades del orden nacional, del orden regional, también de entidades como Ecopetrol y por supuesto el distrito de Barranca Bermeja y bueno, el compromiso total para poder avanzar en un tema tan importante como es el tema de titulación de predios rurales. Luego de finalizar este encuentro, varias fueron las conclusiones para el beneficio del puerto petrolero. Pues la conclusión final es que hemos reactivado una conversación sobre varios temas que son procesos importantes para Barranca Bermeja y hoy establecimos una ruta ya de concreción de cada uno de esos temas, uno importante que nos parece es el poder contribuir a la formalización de los predios rurales para asegurar los derechos de los campesinos en su tierra y también su seguridad jurídica. En ese sentido, hasta la planta, una planta de producción de alimentos para Barranca Bermeja que tenga perspectiva regional, un proceso que ha liderado Merquemos Juntos. Estas propuestas están contempladas en la formulación del plan de desarrollo con el fin de avanzar en estos procesos que implica la articulación de entidades como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.